Por pasiones. ¿Ya te pasó por la cabeza que ella puede tener razón? ¿En lo correcto? ¿Correcto cómo? Que Eugenio puede estar realmente enamorado de ella. ¿Enamorado? No. Está inseguro. Es presa fácil. Esta semana en Querer Sin Límites. Dices entonces que la pandilla se está reorganizando. La verdad es que están hablando ahora de un nuevo cargamento. No entiendo por qué hay tantos cubiertos aquí. Cubiertos y copas. Son diez copas. Calma, calma, que ya vas a saber. Escúchame. ¿Qué tiene? Vamos a ver qué. De bueno, buenas noches. Yo voy. Querer Sin Límites. De lunes a viernes. Por pasiones. ¿Lo conoces? Su familia vive en nuestro edificio. Seguro lo seguirás viendo. ¿Por qué? Porque van a la misma escuela.